En este episodio hablaremos sobre el alfabeto cirílico y si es un obstáculo, de hecho hablaremos de la iglesia de que no es un obstáculo para aprender ruso. Claro, tenemos que admitir que el alfabeto cirílico es algo distinto. Voy a compartir una imagen de cómo se ve. Bien, ya aquí, perdón, yo podré compartir cómo se ve el idioma cirílico y ustedes ya me dirán, porque claro, todo el mundo aquí ya sabe el ruso un poco, no tendrá tantos problemas. Pero sí que al principio uno no sabe con qué empezar porque ni siquiera puedes leer bien, ¿ya? Bueno, ahora he compartido y bueno, la gente que está mirando desde esta plataforma, por favor pueden buscar cómo se ve el idioma, el alfabeto cirílico, ¿sí? Y la verdad es que cuando uno mira esto, bueno, para como que introducirles un poco el tema, voy igual a leer todas las letras como las leo, las puedo leer yo y también muy rápido como tienen que aprender todos los rusos, ¿sí? Bueno, vamos una por una y luego lo haré rápido, espero que les guste. ¡A, B, W, G, D, Y, Y, X, Z, I, Y, K, L, M, N, O, P, R, C, T, U, F, H, C, T, CH, 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 CH ¿Qué les parece? Hay muchos sonidos que son prácticamente iguales y algunos que solo existen en ruso o en pocos idiomas. Ahora les digo todo muy rápido y continuaremos. Bueno, sí. Mejor también creo que la gente de mi Instagram, Kacha Turu, por favor, quizás mejor ir al otro Instagram. Otro Instagram se llama Ruso con Kacha y por ahí podré compartir una imagen un poco mejor porque voy a dividir estas letras a cuatro grupos, ¿sí? Y solo lo hago súper rápido para mostrarles qué está pasando con las letras, cuáles son nuevas, cuáles no son nuevas. Y luego podremos pensar qué hacer con esto. No sé por qué se muestra así. Bueno, igual. Hay cuatro grupos y la idea es que hay un montón de letras, un montón de letras que se leen de la misma manera, pero se escriben de otra forma. ¿Sí? Como ma, na, se escriben de otra forma, pero se leen de la misma manera. ¿Qué significa esto para nosotros, chicos? ¿Qué significa? Bueno, igual no puedo. Aquí en la cuenta de Mueruski, de ruso con Kacha, ahí pueden encontrar esta imagen que, bueno, están divididas en cuatro partes, ¿sí? Todas las letras. Básicamente, lo que está sucediendo es que tienes que aprender a leer, ¿ya? Si estás viviendo en Rusia. Pero al mismo tiempo para pronunciar una cosa, no siempre tienes que saber cómo se escribe. ¿Ya? Esa es la idea. Que yo les estoy diciendo sobre mi experiencia con el chino, y ahí es aún peor, es que tú tienes un dibujito y nunca, o sea, no sabes cómo se lee. Y son muchísimos y no hay forma de saberlos todos. Y entonces, ¿no sería más lógico como que enfocarte en la parte de hablar y empezar a hablar, ¿no? Empezar a hablar y luego ya veremos, y luego quizá si tienes tiempo y si tienes recursos, ahí podrías aprenderlo todo. Pero, claro, nuestros recursos son escasos y no podemos hacerlos todo a la vez. Y entonces, con un idioma es aún más. Porque la verdad es que mi sueño es crear como un mapa del idioma, del ruso, del español, porque uno siempre tiene un montón de direcciones, un montón de cosas para hacer, y sería mucho mejor enfocarte, ¿ya? Y tener un plan para seguir y como que saber que aprende esto, aprende otro, y luego, pues, llego a mi primer nivel, a mi segundo nivel, y voy, bueno, para saber que es como una lista de cosas limitada, ¿ya? El alfabeto cirílico, pues, es una otra forma de escribir los sonidos, ¿sí? Y fue creada también por Kirill y Mifoji, que inventaron este sistema, y se utiliza en varios países, aún se utiliza en Mongolia, en Mongolia, en, bueno, en Ucrania, en, creo que, bueno, varios países como Serbia, ¿sí? Donde se habla estos idiomas cirílicos, bueno, que se escriben como cirílicos, y eslavos, se llaman como un grupo de idiomas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos asusta aquí? ¿Sí? A veces hay letras que son iguales al español o al inglés, pero se escriben de otra manera. Vamos a verlas. Voy a escoger otra vez esta imagen, ¿no? Ok, vamos. A nos parece a A, ¿sí? Bueno, la segunda, ¿no? La tercera para ustedes es B, para nosotros es R, 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 R. Luego E, ¿sí? La sexta, E. Para nosotros es Y, pero al menos algo parecido, ¿sí? Luego tenemos que K, K es muy parecida, se escribe de la misma manera y es lo mismo, prácticamente. Y luego, pues eso no, eso no. Aunque se vean parecidas, pues M, M sí, M, M. Luego el siguiente para nosotros es N, N, pero para ustedes es H, ¿sí? Y no la leen. O, normal. Luego para R, S. Para nosotros es S, para ustedes es, bueno, C o K, ¿sí? Como de la palabra cena, de la palabra, bueno, cualquiera, ¿sí? T, T es igual, pero la versión pequeña se escribe de otra forma, pero T también se lee de esta manera y... Nada, ¿no? Bueno, entonces muchas letras que son desconocidas y les voy a decir una cosa más, que hay dos letras, abajo la primera azul y la negra, que no se leen, que solo es una señal, se llaman señal suave y señal dura, suave y señal dura, y básicamente sirven para hacer el sonido que viene después, una consonante, hacerla sonar más suave o más dura, ¿ya? Entonces igual uno tiene que acostumbrarse a eso. Pero ahora se me preguntan, ¿es necesario aprenderlo? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Claro, suena muy mal, como que, ¿cómo no vas a aprender cómo leer? Si estás aprendiendo un idioma, ¿no? Pero si lo pienso, o sea, igual otra vez lo comparo con el chino, y yo me demoré muchísimo en saber cómo se escribe y como relacionar en mi cabeza el símbolo con el sonido. Es un trabajo muy duro. Sí, requiere mucho tiempo. Y solo les quiero aconsejar no perder tanto tiempo en eso, ¿ya? Es mucho más, mucho más útil, es mucho más útil estar escuchando a cómo se pronuncia en ruso Por ejemplo, la primera palabra se escribe como entonces es ¿cierto? Significa como y la verdad es que si sabes cómo se escribe querrás decir ¿pero quién sabe cómo suena en realidad? ¿Quién sabe? Les doy un secreto que es el sonido en vez de porque hay una regla de fonética que muy poca gente igual explica. Siento que no toda la gente lo sabe, es la regla de la segunda consonante ¿Qué es más útil para nosotros saber como los rusoes lo dicen decirlo bien o escribirlo bien? aún más es que creo que el mayor problema el mayor problema Entonces, como que las letras te confunden mucho. Por ejemplo, tenemos una palabra que se escribe como cada uno puede decir, ¿cierto? Luego y luego ¿Cómo vas a leer esto? Vas a decir ¿Sí o no? Pero en realidad decimos ¿Ya? No son tantas palabras así, o sea, que de verdad se lea de otra manera. Pero, por ejemplo, hay otras que al final se escribe O-go, pero tienes que leer O-go. O-go se escribe, tú lees O-go. Entonces, como que cuando empecé a enseñar ruso Siempre tenía vergüenza. Porque, claro, si uno está esforzando para aprender cómo se lee y no hay reglas A veces es solo, bueno, es así. Y creo que es una muy buena señal cuando uno Sabe cómo se dice y no sabe cómo se escribe A mí me pasó varias veces en el español Estuve pensando en las frases y la peor, creo que tuve vergüenza con eso Escribí por si acaso Y yo lo escribí como ¿Por? ¿Sea acaso? O sea, nunca, hasta ahora no entiendo Porque por si acaso, como que no tiene sentido Pero no sabía cuándo utilizarlo Lo decía bien Pero una vez lo escribí Y como que Alguien me dijo Pero no se escribe así Y yo, bueno, no lo sabía ¿Qué pasa? Pero es algo bueno Es una muy buena señal ¿Ya? ¿Qué pasa? 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 porque siempre hay varias formas, ya, y ustedes no tienen que disfrutar y yo les aconsejo pues enfocarse en cómo se pronuncia. Y claro, si uno por ejemplo viene a vivir a Rusia es un poco distinto, si tu objetivo no es sólo hablar con tu amiga Masha, ya, o no sé, como que conociste a alguien en Estados Unidos y quieres mantener el contacto y pues se llaman a veces, ya, y sí, claro, me dan un ejemplo que se escribe con G, pero decimos Seboña, ya, claro, 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 es horrible, estoy de acuerdo, pero creo que también estos cambios pequeños vienen de nuestra pereza, o como se llama, que tampoco queremos pronunciarlo todo, por ejemplo, las palabras complicadas como drastuche, igual pronunciamos de una manera mucho más fácil como drastche, evitamos estas complicaciones y creo que es por eso que a veces cambiamos el sonido para hacernos la vida un poco más fácil. Y claro, si quieres venir a Rusia para obtener un título en medicina, podrás evitar el alfabeto, claro que será determinante saber cómo se lee todo, bueno, igual si vas a un restaurante y está escrito Zakrita, que significa Zakrita, cerrado, y vas a estar ahí como que sin saber que está cerrado, cosas así, y por ejemplo, sí, cuando vas al aeropuerto igualmente tendrás que leer algo, al menos algo, así que por un lado, claro que no es tan difícil, ya igual dos, tres, cinco clases y vas a saber cómo se escribe, pero luego con todas las reglas de fonética, flojera en sí, 16, no es tan necesario, sí, no es tan necesario. Hay una pregunta que Juan, si aquí llegó tarde y dice cómo puede ver la repetición, lamentablemente esta serie de episodios, básicamente no la guardo, porque la idea es tener contacto con ustedes y hablar en vivo, y hago cada día dos horas, sí, esta semana, por eso cada día va a ser en la misma hora, sí, a las 8 de San Pesburgo, esto son las 2 de la tarde de Chile o las 12 de México y eso, ya quiero que estén aquí, voy a repetir algunas cosas, y igual, como que quiero estar conversando con usted, ¿sí? Me preguntan por un trabalenguas, significa como que una, ya, en ruso se llama escaragaborca, da, давайте, a ver, es eso, en ruso se llama escaragaborca, se llama escaragaborca, y claro, en ruso se llama escaragaborca, ¿Qué pasa si tú haces el esfuerzo y aprendes nuestro alfabeto bonito? ¿Qué pasa? Yo creo que es muy bueno igual para viajar a muchos países, yo les digo que aún en Mongolia se escribe así y vas a poder ver las noticias y si muestran Rusia vas a poder leer algunas cosas, mirar películas y cuando igual aparece algún ruso como en la serie de, ¿cómo se llama en español? No sé, pero es Queen's Gambit, sobre el ajedrez y cuando viaja a Rusia todo el mundo quiere saber qué está diciendo hombre ruso y que está escrito en las calles de Moscú y como que igual te abre posibilidad. Siempre un paso así algo complicado, ¿quién quiere ir a Mongolia? Pero hablo de Mongolia, de hecho hay muchísima gente de Europa que lo encuentra muy bonito, pero claro Rusia es más atractivo, estoy de acuerdo. Eso, que muchos países, yo no sé cuántos, pero más de 10 seguro donde se utiliza esto y si no lo aprendes, como que ya les dije que no es tan necesario, pero te abre muchas puertas, ya y cuando tienes que aplicar a tu visado, bueno ahí quizá no, pero aplicar a un programa de universidad, ya tienes que aprender algo para llegar a Rusia, es mejor que aprendas esto, hay videos muy buenos en YouTube explicando las letras, es algo súper básico, yo creo que igual son 33 letras y como que 20 de ellos ya sabes, solo tienes que aprender de nuevo cómo se escribe y lo que les va a servir es, bueno otra vez estar escuchando, ya les dije en la hora anterior, le dije que tenías que, Gambito de Dama Gracia se llama la serie, tienes que estar escuchando por 3 horas al día, si de verdad quieres aprender un idioma, esto te va a servir y si estás escuchando y claro, el momento mágico pasa cuando tú escuchaste tu palabra varias veces y luego, wow, ves cómo se escribe, yo creo que es muy bonito y ya en tu cabeza, claro, ya no vas a tener dudas con сегодня, сегодня es hoy, en ruso сегодня es hoy y luego tú ves, pero es lo que me pasó a mí, yo vi la palabra сегодня con g y les dije, sí, pero no tiene que ser una vez, sí, 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 sí Se escribe, ¿ya? ¿No es difícil aprenderlo? Yo le digo que no es difícil y tomo como unas tres o cinco clases porque yo creo que es más difícil saber pronunciar algunos sonidos, ¿sí? Que los sonidos más difíciles, pero hispanohablantes igual varios son difíciles porque ustedes no aplican, bueno, por ejemplo, vamos, en la primera está todo bien, a, b, b, g, d, y, yo, está bien. La segunda línea tenemos j, j es algo ya más, no sé, más o menos, sí se escribe de una manera rara, pero j creo que si se esfuerzan, si se esfuerzan se puede pronunciar, ¿ya? Y luego la z, a, s, para los hispanohablantes es más complicada porque no aplican la z, ¿sí? En inglés sí que tienen, en español siempre dicen s, ¿sí? Y es el mismo sonido, por alguien que no lo sabe aún, es el mismo sonido, s, o sea, la posición de la boca es la misma, s, s y z, solo que s es solo el ruido, no aplicas la voz, porque yo estoy hablando con mi voz. Y s, 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 Vamos, también la línea de abajo, la primera letra, es como la versión suave de SH, porque la anterior va a ser SH, SH, SH. Tres palos, sí, la de naranja. Y SH, esa es aún más suave, esa es difícil, ¿no? SH, SH, SH. Y claro, la U, la roja de abajo, U, 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 hay que practicar mucho. Para mí es fácil, porque lo digo, vean, por 26 años de mi vida, U, T, T, T. Sí, igual hay sonidos parecidos, o sea, a veces en tu vida tú quieres hacer como U, algo más abierto con esta parte de la garganta, U, y así es. Y, T, 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 T. Pero no está en expreso igual como un poco parecido a I. Y luego, sí, claro, si yo te digo me secreto que el alfabeto no es un obstáculo, tú vas ir, oh, sí, genial, nada, cancha. no voy a aprenderlo, voy a hablar como hacen algunos hispanohablantes que están trabajando en Rusia y no necesitan escribir para su trabajo, pero a la hora de escribir, claro, nosotros nos rímos un poco de ellos porque igual es gracioso que cambien las palabras tanto y en Rusia también hacemos, bueno es un secreto también, pero hacemos bromas sobre cómo hablan los usbecos o los migrantes de los países asiáticos que no, ahora ya no pasa tanto, pero antes era muy gracioso porque ellos no se esforzaban para hablar, no se esforzaban para hablar ruso y con que hablaban sin casos o malos, entonces si por ejemplo uno habla así para nosotros va a sonar como usbeca, y claro podemos reírnos un poco, pero no en plan mal, es solo algo gracioso que están bien diferencias de las culturas y normalmente sí, somos todos amigos y todo bien. Ahora una pregunta, una palabra rusa que suene parecía a una española, bueno hay cientos de palabras así, pero creo que tengo un vídeo sobre eso y les voy a decir manera, ok, manera ya sabrán qué es, planeta, sistema, todo eso. Y claro, ya les dije que yo me equivoqué varias veces con eso, si yo siendo rusa y de hecho nos pasa, si por 12 años del colegio siempre estamos aprendiendo algo de ruso y es muy difícil, es obligatorio de pasar este examen y yo tengo la mitad de mi clase, que es una escuela buena y todo, que ahí pasaron el examen por, no sé, sacaron 20 sobre 100. ¿Cómo se puede hacer eso? Un examen de tu idioma y tú sacas un 20. Yo creo que tiene que ser un poco diferente y difícil este idioma, ¿no? Bueno, yo hice 10 años de colegio, pero ahora son 12 para mi hermano, por ejemplo, van a ser 12. Y ¿cómo superas este miedo y vergüenza de hablar mal o escribir mal? Como siempre. No pasa nada. Es un juego, toda nuestra vida es un juego y tenemos que disfrutar. Así que es muy fácil, práctica. Y si tú contestas a tu pregunta, como que ¿por qué estoy hablando con faltas? Y pueden haber dos respuestas. O no me importa, como que voy a hablar como, bueno, sí, fácil, sin gramática. ¿Ves gramática? O la respuesta dos es que yo igual estoy trabajando cada día, estoy aprendiendo ruso y esta cosita solamente no la sabía. Y es normal, van a haber muchas, pero ¿cuál voy a seguir estudiando? Entonces, como que dos respuestas. O eres un como, ah, es responsable un poco, que no me importa, voy a aprender de alguna forma y que ellos se esfuercen para entenderme. O tú dices, oh, ya, pero yo estoy trabajando y es normal que no sepa algo. Espero que me explique. El alfabeto cirílico para mí, claro, es algo que siempre va a estar conmigo y que es muy bonito ver a los nombres de los extranjeros que vienen a Rusia, escritos en ruso, porque cuando llegas a Rusia, ahora los estudiantes extranjeros lo que tienen que hacer en el aeropuerto reciben un papelito que se llama una tarjeta migratoria y ahí, pues, ponen sus nombres y tienen que salir en ruso. Es obligatorio. Para el que le haga un piso en Rusia, tienes que poner tu nombre en ruso. Y es muy bonito, sí, ver a todos los nombres escritos en ruso. Sí, cómo se escribe mi nombre. Pero bueno, aquí voy a escribir súper rápido cómo se escribe Juan Pablo. Y la gente, la cuenta de ruso con cancha, tiene que hacerlo. A ver, ¿quién puede escribir Juan Pablo en ruso? Yo voy a escribir por esta cuenta, ¿ya? Y ustedes también, ¿eh? Ah, no puedo escribir nada. Tiene que escribir, está bien. Ahora, claro. Bueno, me han notado todo. ¿Cómo? Ahora. Muy bien, cancha. Mi teléfono viejo acá. Sí, Juan Pablo se escribiría con j. Oh, aquí están. Muy bien. Juan Pablo, tienes que ir a la cuenta de ruso con cancha y ver cómo se escribe tu nombre. Muy bien. Juan Pablo, muy fácil, ¿sí? Pablo se escribe cómo se escribe en español. Jorge se escribe como j. O. R. J. I. Igual, sí, muy bien, gracias. Aquí también hay gente que habla ruso. Perfecto, aquí. Todo el mundo habla ruso. ¿Quién les está enseñando aquí? A ver, entonces, para finalizar todo esto, aquellos que hablan ruso, ¿el alfabeto cirílico es un obstáculo o no? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Y hoy les voy a decir qué va a pasar mañana. Mañana va a ser el quinto y el sexto episodio de nuestro podcast. Ruso con cancha. Ya, ya. Seguiremos hablando los idiomas claramente. Hablaremos de las ventajas de aprender un idioma. Si les interesa algún tema, también me podrían escribir. A ver si vamos cambiando un poco nuestro itinerario. Sí, aquí escriben que el alfabeto fue lo más complicado al principio. Claro, al principio, sí, tenemos que esforzarnos para poder leer, poder escribir un poco. Pero practicarlo con tu nombre igual es algo útil, ¿sí? Bueno, perfecto. Ya, si quieren, igual pueden ir a la cuenta Instagram Ruso con Cacha. Ahí hay esta tabla de cuatro tipos de letras, ¿sí? Las que se escriben de la misma manera, si estás aprendiendo ruso, ¿sí? Las que se escriben de otra manera, pero es el mismo sonido. Yo sé que X y X es muy difícil, pero para mí es evidente, por eso es como complicado de explicar si X, X. Porque X está más aquí. X, 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 X. Como que está súper cerca de los dientes. X, X. Natasha es un nombre ruso, pero creo que Natalia existe en todas partes, ¿no? Natalia O'Rero. X, 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 X. Más así estrecha y está más aquí. X, 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 X. Vas. X, 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 X. ¿Ya? XI es nuestra sopa verde. El verbo ser o estar no existe, lo siento. En ruso no hay verbo ser o estar. Sí que hay, pero no como en español. Ok, bueno. Los sonidos suave y fuerte puede requerir un poco de esfuerzo también. Sí, sí, claro. Juan Pablo así es, sí. Bueno, gracias por participar. Genial. Bueno, mañana a las 8 de Rusia, las ventajas de aprender un idioma, especialmente el ruso. Sí, buenos ejemplos. Y quizá pueda invitar a alguien hispanohablante para compartir su experiencia. ¿Qué opinan? ¿Alguien que viva conmigo en San Pesburgo? Sí. Que les cuente las ventajas de verdad, aprender el alfabeto ruso, cirílico, así el idioma. A ver, más preguntas. Las 5 vocales del español las encuentro directamente en el alfabeto ruso. Sí, sí. Pero tenemos sus otras versiones también. Como que siempre hay U, pero si viene después de una consonante suave, va a ser LUE. LUE. Es la misma U, pero la consonante es suave, así que suena diferente. Bueno, ya también, pues, aprender el alfabeto y tomarme un tiempo para aprender las normas de pronunciación me hizo la vida más fácil en el aprendizaje del idioma. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!